Una vez más se registra un fuerte accidente en la comunidad de Betania, municipio de Teopisca. Un camión se quedó sin frenos y causó este accidente, dejando por lo menos cinco personas heridas, carros a su paso destrozados y una persona fallecida. El accidente se registró exactamente en el tramo carretero San Cristóbal de las Casas Teopisca, a la altura de las localidades Betania y Nuevo Sinacantán, municipio de Teopisca. Los reportes indicaron que un tráiler se quedó sin frenos e impactó a por lo menos cuatro unidades. En una de estas viajaban aparentemente turistas, en donde tres personas del sexo femenino de nacionalidad rusa resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladadas al Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de las Casas, en donde se reportan como delicadas. Asimismo, se atendió a una mujer de 35 años de edad por golpe en la rodilla y al conductor del tráiler por fractura en la muñeca. En tanto, el señor Antonio Juárez, de 45 años de edad, originario de la localidad Nuevo Sinacantán, falleció en el accidente. Cabe mencionar que este es el tercer accidente en menos de una semana que se registra en la carretera que conduce de Teopisca a San Cristóbal de las Casas, mismos que han dejado un total de dos fallecidos, pues el jueves pasado una menor de 12 años perdió la vida, como consecuencia de un accidente vial en donde más de 10 personas resultaron lesionadas.